Muy buenas gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy os traigo otro vídeo de Ark, tercer capítulo Y bueno, esta vez he trabajado fuera de cámaras, he hecho los deberes Y bueno, básicamente he farmeado un montón, me he tirado varias horas creando materiales y demás Hoy voy a dedicar el vídeo al tema de la construcción Voy a construirme ya una casa más o menos decente, no la definitiva porque habrá que ampliarla poco a poco Pero una ya se puede decidir decente, ¿no? Entonces, bueno, pues he farmeado aquí en el armario bastantes paredes, bastantes cimientos, bastantes techos Como podéis ver, ¿vale? Y nada, vamos a empezar a construir Primero vamos a visualizar más o menos donde queremos Mira, aquí está nuestro pollo volador Madre mía, qué nivelazo, ¿eh? Con mi supermansión aquí Y mi escalestri, ¿cómo no? Que corre más que... En fin, bueno Vamos a ver Tenía pensado Hacerla, no sé si por aquí o en la misma cascada Lo que claro, igual va a ser un poco complicado, pero... Pero bueno Vamos a quitarnos primeramente Lo que es esto de aquí Estáis viendo ya un hacha y un pico de metal Porque me los hice fuera de cámaras A base de fundir metal Y bueno, así básicamente pues se consiguen muchos más recursos más fácilmente y más rápido Evidentemente Bien, vamos a quitar A ver, piedras que hayan por aquí Uh, que me caigo Qué guapo se ve todo, ¿eh? O sea, es impresionante Bueno, nosotros a lo nuestro Vamos a quitar Las paredes que hayan O sea, las piedras, vaya por aquí Porque tengo pensado hacer Como cimientos y pilares Que se sostengan encima de lo que es el agua, vaya A ver ¿Qué más? Por aquí hay Aquello que es una piedra O es como parte de la cascada A ver Vamos a picar Vale Bueno, más o menos ¡Uy, un pescado! Sabertut, salmón Salmón, dientes de sable Hostia, pensaba que era una Una piraña Madre mía ¡Uy, si hay más! Qué guapos Bueno En fin Que le den por cuba a los peces Nosotros a nuestro A ver Vamos a quitar todo esto de aquí Vale Yo creo que más o menos La voy a hacer aquí Mira, aquí hay otra Es que no paran de salir A ver Vale, fuera Aquí hay otra Sí Vale Bueno, yo creo que más o menos Vamos a ir empezando ya A hacer Voy a tirar La piedra y demás La voy a guardar Que tengo 1900 de piedra Con eso puedo sacar unos Diez o quince cimientos más O Treinta o cuarenta paredes Así que Voy a guardar todo lo que tengo aquí Para liberarme de peso Que nos hará falta Para construir ahora Todo el tema este De De La casa Entonces, primero Vamos a sacar la mitad de cimientos Unos cincuenta No, unos veinticinco cimientos Lo vamos a poner aquí Pilares también Y un poco de techos también Por si Por si acaso vaya Entonces Vamos a construir Esta casa me parece a mí Que el siguiente capítulo Ya no va a existir La pobre Uy He visto algo corriendo ahí Ah, un raptor Madre mía Atacará a mi trike Sí, mira Está atacando Hoy va Se la ha cargado De una hostia Madre mía Pobrecillo En fin Bueno Se te pasa por Por verterte Donde no te llaman Mira Se hace flexiones aquí Delante del bicho Bueno, ya está Se acabó A ver Aquí Yo creo que aquí Vamos a hacer la casa Y para ello Vamos a hacer A ver ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? De tal manera Que quede bien A ver Yo creo Que podemos Empezarla por aquí Más o menos Se está haciendo de noche Cosa que no me gusta Porque no voy a ver Una mierda Vale Más o menos Esto será relleno Lo que contará Será lo que está En medio de la cascada Que para eso Hecho los pilares Para que se aguante Más o menos Decentemente Los techos Y las paredes Entonces ¿Cómo vamos a hacer El tema este Para que siga? Pues muy fácil Construimos con techos ¿Veis? Vamos a poner por aquí Techos Más techos Más techos Y así poco a poco Se va Yendo Al medio de la cascada Más techos ¿Ves? Cuando ya no se Cuando ya no te deje poner más Aquí es cuando hay que meter Pilares Justamente debajo Vamos a poner A ver Un aquí Pero tiene que llegar Hasta ajo Uy no No puede ser Ahí vale Uno Pues normalmente Es cada dos Uno Dos Aquí otro ¿Vale? Hacemos que toque Al suelo Entonces aquí también Este yo creo que ya toca ¿Vale? Y aquí como ya hay Pues vamos a hacer uno Aquí Y que toque Abajo de todo Entonces ahora Vamos a subir otra vez Vamos a subir un poco Lo que es el gamma El brillo Para que se vea Un poco mejor ¿Vale? Y ahora sí Que nos dejará Construir más Bueno Por aquí ya no deja más Por aquí sí Por aquí no Por aquí sí Y por aquí no Por ahí delante tampoco Tampoco Aquí sí Bueno Y más o menos Vale Pues nada Vamos a seguir poniendo No se ve nada Debajo del agua Pero nada Absolutamente nada A ver Más Pilares Vamos a poner uno aquí Que llega hasta Debajo del todo No veo nada O sea Si vosotros veis Cero Yo veo menos cero O sea Nada ¿Vale? A ver aquí Aquí Más o menos Y por aquí en teoría Me tiene que dejar Sí, sí que me deja Vale, perfecto Y dejaría hasta aquí ¿Vale? Pues en esto va a consistir Voy a hacer La plataforma entera ¿Vale? Y cuando llegas Más o menos Hasta la mitad O hasta la otra punta Volvemos con el vídeo Para construir el tema De paredes y más ¿Vale? A un pequeño cortecillo Y ahora nos vemos Bueno, pues Estamos de vuelta He hecho aquí Una pedazo de plataforma Para hacer aquí encima Lo que es la casa Lo que aquí Se me ha olvidado Hacer una fila Uy Este se ha quedado aquí Atrapado Pobrecillo Bueno, en fin Vamos a acabar Esto que queda Y ya estaremos Así que nada Uy Me he equivocado A ver Ahora lo haremos bien Vamos a hacer primero este Hasta abajo de todo Vale, este se ha quedado Así como pillado ¿No? Bueno ¿Qué más? A ver Seis A ver Seis Tenemos que hacer La gila esta Que nos queda Vale Y este que se ha quedado Aquí pillado ¿No? Vamos a hacer el favor ¿No? De matarlo Para liberarlo De De ese sufrimiento Pues venga Ven aquí Vallero Que te voy a dar Un vallazo Ven aquí Ahí está Ya está De un golpe Bueno Pues nada Ya está Entonces Vamos a seguir Con esto Ahora niebla Lo que me faltaba Para ver ahora ¿Sabes? O sea niebla Ni duda Mierda A ver Aquí Aquí no se podía Este era el Pirulo que Sobre salió para arriba Este no lo quiero Vale ¿Qué más? A ver Vamos a rellenar Por aquí Y por aquí Yo creo que Con la plataforma Si ya está bien O hago una línea más Voy a hacer una más Creo que Que se puede Sí Sí que se puede De hecho Me llegan los techos Tengo bastantes aún Así que Y aquí creo que Ya se puede poner Cimientos normales Sí Perfecto Oye pues ya está Aquí Voy a hacer Un A ver Uno de estos Vale Vale ya está Entonces ahora en teoría Como hay cimiento Sí que se aguanta Vale pues Yo creo que ya está Allí Bueno Aquel Aquel techo se me ha quedado Pilla en medio del Pilar Ha sido un fallo técnico Que por ahora No lo voy a poder corregir Pero que lo corregiré Sin falta Dentro de poco Vale vamos a seguir con esto Hasta abajo del todo Pues habré gastado Con la tontería Unos 100 pilares Más o menos Menos mal que no cuesta Mucho de hacerse Los pilares Pero bueno Es tiempo Es tiempo Por aquí Y por aquí Vale ahora Aquí otro Aquí Vamos a hacer Tengo dos pilares Voy a necesitar más Vale sí Pues vamos a hacer pilares Me he equivocado aquí No Vale Otro Otro Bueno Y por aquí Yo creo que aquí Hace falta otro más No otra vez Mierda Otra vez Bueno Voy a hacer un pequeño corte Y en cuanto tenga todo pulido Ahora volvemos Bueno pues ya estamos He hecho la plataforma Y ahora aquí encima Iría a la casa Así que Vamos a por los materiales ¿Veis como ha quedado? No lo he querido alargar más Porque si no Me tiraría aquí Vamos La vida entera Y no No es mi intención Entonces nos pide aquí La casca Bueno La casa Tendría estas vistas Para que veáis El sitio Tan Tan chulo Tan bonito Que me he cogido De los mejores Del mapa Diría yo Y bueno Vamos a por A ver Tenemos que Pilar Pilar Vamos a pillar paredes Vamos a dejar Aquí dentro Los suelos Que no hacen falta Los techos Esto lo quitamos También Vale Paredes Pillamos 100 paredes Lo que no he hecho Es puerta Ni nada de eso Pero Tengo que hacer Puertas Tendría que hacer Puertas Con lo cual Bueno Hago un pequeño corte Y ahora Ahora volvemos Bueno Estamos de vuelta Vamos a empezar ya A construir la casa Entonces Mi idea Es hacer la casa Justamente en medio Dejando aquí Un Digamos Esta Fila Para poder caminar Alrededor de la casa A ver Entonces Vamos a hacer Vamos a empezar A construir ya Vale Se me ha puesto Del revés Empezamos Vale 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 Esta no A ver Vamos a ver Desde aquí Yo creo que Se vería mucho mejor Claro Es que es complicado Parece que no Pero Vale Voy a hacer una casa Grandecita Yo creo que así Estaré bien De largo Más o menos Ahora por aquí Un poco más Vale Es que no entiendo Por qué se pone Del revés No entiendo Vale Así La estoy a colocar De lado No sé Como un cangrejo No entiendo La lógica De este juego Pero bueno Entonces ¿Qué más? Estoy Si la voy a hacer Un pelín más grande Va No lo podemos permitir Así que Y por aquí Ya vamos a empezar A cerrar Vale Vale Más o menos Más o menos Más o menos Una cosa así Entonces La entrada A la casa Me gustaría Hacerla Vale Por el lado Donde está Mi antigua casa Por ahí Voy a colocar Otra vez Vamos a ver Vamos a ver Pero Pero vamos a ver una cosa ¿Qué le pasa al juego Este de mierda? Vamos a ver Así Vale 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 Uno más Y ya está Vale Vamos a cerrar Vamos a ir cerrando Vale Nada De moler Entonces Vamos a ver Mejor así De lado Así Sí Vale Vale Voy a hacer Así Una cosa así Más o menos Así Y bueno Vamos a ver Y la puerta Este es el marco de la puerta Y la puerta Vale Esta sería Toda nuestra casa Es grande Es muy grande Entonces Ahora ya sería Pues nada Rellenar Lo que viene siendo De paredes Primero le haré Haré un piso solamente Ya en el siguiente capítulo O fuera de cámaras Acabé la casa Ya veré Vale Esto se hace más rápido Y ya Más o menos así Las plantas Las hago siempre De dos alturas Por cuestión De los armarios Armarios Bueno Los armarios Básicamente son de Miden casi dos metros Y Sobresaldrían De la casa Y vamos No se podrían poner Así que Pues más o menos así Entonces Vamos a hacer Vamos a ir a por Techos Y vamos a cerrar Todo esto de aquí Vamos a dejar paredes Pillo Cuantos Todos los techos que hay Esto y de paso Haré Como unas escaleras dobles Lo dejaré listo ya Para el siguiente capítulo Todo Entonces Vamos a ir poniendo A ver Más o menos Así Así Vale Más o menos Entonces Mi idea es Hacer una casa Bastante grande Y alta Y bonita Por supuesto Y hacer una especie De patio Para los dinosaurios Que eso ya lo haré En el siguiente capítulo O en el O en otro Una especie De garaje Bastante grande Garaje Por así decirlo De dinosaurios Donde puedan caber Incluso Rex O gigantosaurios Que son los Dinosaurios más grandes Del juego Por así decirlo Y pronto Los dinosaurios Claro Entonces Yo creo que Voy corto De techos Me harán falta más Cosa que no me gusta Porque ahora voy a tener Que coger y hacer más Vale ¿Qué me hace falta? Piedra Madera Me hace falta Madera Y piedra Bueno Piedra tenía yo Mil novecientas por ahí Que he pillado antes Lo que en madera No hay mucha Así que bueno Pillo madera Piedra Entonces ¿Qué más hace falta? Madera Básicamente madera Aquí hay árboles Vamos a picar un momento Vamos a picar Todo lo que hay por aquí Incluso la piedra también Así de paso Vamos limpiando el terreno Porque todo esto Porque todo esto lo quiero Bastante liso Sin plantas Sin piedras Sin nada Que todo esto Quiero edificarlo Para construir Una especie de Imperio A lo grande Vale Entonces Mira que hay más madera Vamos a construir A ver Techos Techos 24 techos Vale Suficiente Me voy a subir la velocidad Al crafteo Para que se suba más rápido Todo Se cree más rápido Y nada Igual os preguntáis Que por qué tengo El hacha Y el pico verde Porque cogí un rayo De Bueno Un rayo de estos de luz Y me dieron Básicamente estas dos cosas A ver Vamos a ver agua Que si no Vamos a morir Bueno No está quedando tan mal ¿No? Ya taparé De alguna manera Todos estos pilares O algo No sé Igual hasta queda bien así Ya lo miraré Entonces Vamos a acabar esto Por aquí Tengo que meter Las escaleras Que ya tienen Las escaleras De caracol Que dan bastante bien Yo creo que las voy a hacer A ver Escalera Escaleras de caracol Escalera de piedra Vale Me hace falta Madera y paja Vale Pues Hacerlas un momento Maderas y paja Vale Madera y paja Ya que estamos Vamos a quitar esto De en medio Esto no lo quiero Para nada Vale Esto también se pica Pues venga Fuera Todo fuera Que liso Se queda todo ahora Vale A ver Aquí madera Uy que me calma Al pez Sin querer Madera 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 por si acaso Yo voy talando Y mejor que sobre Antes que falte Que si no luego Hay que hacer más viajes A ver Escaleras de caracol Voy a hacer Voy a hacer dos Porque habrá más pisos Aparte de este Y quiero que Tener ya así Vale Pues Bueno desde aquí Se ve bastante grande Pensar Que la altura Quiero que sea Más o menos Pues Más o menos Por donde apunta La lanza La punta de la lanza Más o menos Una cosa así de alta Quiero que sea Y por supuesto Todo esto de aquí Que sea un garaje Lleno de dinosaurios Pero bueno Eso ya Conforme Vayamos avanzando Los capítulos Vamos viendo A ver Vamos a acabar De mientras Esto de aquí Présimo capítulo Lo más seguro Es que tenga que Tamear algo Algún dinosaurio Que me proteja ya Decentemente Algún rex Algún dinosaurio No sé Y abre Algo ¿Cómo puedo poner Esto para que quede bien? A ver Así Vale Yo creo que así Está correcto Se subiría así Y aquí Tendríamos El segundo piso Bueno Pues no está mal El otro piso Claro Habría que hacerlo A ver Voy a poner aquí Más o menos Porque así Tal y como suba Del primero Poder seguir Por el primero O subir al segundo Directamente Me gusta Me gusta la idea De tal forma Dejadme en comentarios Si os gusta la idea O O si podéis No sé Si tenéis alguna idea Vosotros Que os guste Dejadme la escrita Que igual La copio Si me gusta Si no pues Pues nada Vale Pues Vamos a mirarlo Desde arriba Con el teranodón Que para eso Lo tenemos A ver Ven aquí conmigo Vamos Vuela Pepeñil Al que no me subo A ver Ahí está Vale No me puedo ni mover Del peso Que llevo encima Vamos a dejar Todo dentro Todo lo que son Materiales Piedra Además Fuera Madera Metal También Tengo algo de metal Vale Esto lo dejamos por aquí Que no lo queremos Ahora mismo Bueno Estoy muriendo de hambre Tengo por aquí Carne hecha Creo Tenía allí En mi inventario Vamos a comer Un poco Bueno Pues De esta casa A algo así Hay bastante diferencia Mira un dodito Un dodito Míralo Que me cuentas Guapísimo Míralo como camina Madre mía Si te pego Que pasa Eh Tienes que te pegue Eh Ahí va Se ha dormido Se ha dormido A ver Ahora Ah Se ha dormido Ah Entonces me lo puedo Quedar para mí Tengo que meter vallas Creo que este Come vallas Uy Pues mira Oye Anda Pues que no me lo pongo Ya a este Le pongo Un saco de boxeo Total Como le he metido Bastantes puñetazos Pues mira Pues no está mal Vamos a dejar A nuestro dodito Recoger Anda mía Lo puedo llevar Hola Que hace Espero que no se me cague Encima Si no la hemos ligado Pardísima Bueno pues mira Sabes que te digo Que lo vamos a dejar aquí De guardián A ver Y como se soltaba A la F Ahí Quédate ahí Ala Pues nada Ahí se queda Que me vigíe la casa Y que si viene alguien Se lo cargue a ese picotazos Y nada Oye Ahí te quedas encerrado Vale Eh Y vamos a ver Todo por arriba A ver que tal Estaba Bueno Bastante grande ¿No? Yo creo que puede quedar guay Pues lo que tenía pensado Es hacer Donde está nuestra casa antigua De madera Todo aquello Empezar Una especie de De garaje Lleno de dinosaurios Que críen Y demás Pero bueno Présimo capítulo Igual vamos a la nieve O vamos a una montaña Pensad que el mapa Es enorme O sea Es todo lo que veis aquí Y bueno Estamos donde El punto que dice Mi Vale Pues todo lo que veis arriba Que son Como espirales Todo eso son montañas Y la parte blanca Obviamente es la nieve Así que bueno Ya veremos lo que hacer Lo más seguro Es que pille O hacer eso O tamear algún dinosaurio Grande Carnívoro Un rex O algo así Por el estilo Que me ayude bastante A defenderme Y a cazar Vaya Porque si no Estamos vendidos Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Yo me despido ya Si tenéis alguna idea Mejor De lo que estoy haciendo Y tal Si me lo queréis dejar Por escrito Os lo agradeceré Y nada Pues nos vemos En el siguiente capítulo Espero que os haya gustado Este Y nada Hasta luego ¡Gracias!